Sobre abundantes bendiciones, soy Shanti, que les saluda, les bendice, les invita a disfrutar de la meditación para el día de hoy, inspirada en el libro El vuelo de la mariposa y la oruga, un mensaje para cada día del año y en la fecha de hoy, miércoles 29 de abril del 2020 El tema para meditar dice así, mira solo la luz y verás solo luz, mira solo la luz y verás solo luz Mira solo la luz, mira solo la luz y verás solo luz Mira solo la luz, solo la luz y verás solo luz En voz de la cantautora Fana, escuchamos este mantra Que nos invita a reflexionar en que en medio de esta situación o cualquier crisis Podemos descubrir que tenemos un poder espiritual eternamente presente Les invitamos a observar en el interior la luz como un sol brillante Una vela encendida o la luz de tu estrella en tu corazón, en tu interior Mientras respiramos esa luz de manera que ilumine cada uno de los pensamientos, los sentimientos de bienestar, salud y paz Inhalando, exhalando, sonriendo a tu luz, a tu luz interior Que representa tu poder espiritual Si observamos un sentimiento de pérdida, de un ser amado, de la seguridad, del sentido de la confianza Entonces aceptamos este sentimiento Lo hacemos nuestro a través de respirar aquí y ahora La luz de tu estrella, de tu sol interior Y así sentimos alivio y paz Inhalando la luz de tu estrella Inhalando la luz de tu sol Extendemos esta meditación al campo de energía de tus seres amados Donde quiera que se encuentren De manera que ellos también experimenten La capacidad de descubrir su poder espiritual A través de la luz interior Y esa luz interior Es eternamente con ellos Eternamente presente Y les apoya en cualquier momento Especialmente en este Mientras inhalas y exhalas Ellos sienten tu amor, tu apoyo, tu luz Tu sentido de confianza De protección, de salud y paz Mientras inhalas y exhalas Estirando la luz En tu interior Hay tanto amor en tu corazón Para proyectar la luz La luz La luz que nace En tu interior Esta meditación siempre regresamos de la misma manera Contando 5, 4, 3, 2, 1 Y ahora vemos Que nos ofrece en el día de hoy Cocina sana Para hoy tenemos una rica ensalada de pepinillos Muy refrescante A la vinagreta Los ingredientes Un pepinillo Medio pepinillo por persona Una cucharadita de sal de mar Una cucharadita de pimienta Opcional Ajo machacado Una onza de vinagre de manzana Y una cucharada de aceite de oliva Procedimiento muy fácil Limpiar el pepinillo Lo picas de la manera que quieras Añade sal Pimienta Ajo y vinagre Y aceite Mezcla todos los ingredientes Lo deja reposar Y está listo para Lo disfrutes con Tu proteína vegetal favorito O tu carbohidrato Recuerda que todos los ingredientes De esta receta Puedes obtenerlos En el cono de canógana Los colobos Y manatí Gracias a Health for all Al cuidado de Irene Real Profesora de yoga Graduada de la escuela de artes místicas Apoyando nuestra cosecha También te invitamos a visitar nuestra página Artes místicas.com Donde podrás tener acceso A todas las clases Que han sido ofrecidas Por los profesores Anette y Aten Artes místicas.com Diagonal libros También tienen nuestros libros disponibles Para ustedes en versión digital Y hoy a las 8 de la mañana Yoga para el bienestar y la paz Por esta servidora Por Facebook Live Que disfruten plenamente De estas meditaciones Y de estos platos refrescantes Y llenos de Energía solar Mientras inhalamos Y exhalamos Agradecemos profundamente Su presencia Om Shanti 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 Namaste Bendiciones ¡Gracias!